Buenos días, buenas tardes, buenas noches dependiendo de dónde se encuentren ustedes Les cuento que el verano aquí en la isla de Vancouver está sabroso, está muy bueno Aquí en Victoria estamos más o menos en 24, 25 grados, delicioso este verano como nos gusta Donde esa temperatura si notan por encima de los 30 grados, sino entre 24, 22, es un verano delicioso el que vemos acá en la isla Muchas personas preguntan sobre el tema del clima que hay acá en Canadá, que cómo es, cómo funciona el tema del verano y del invierno aquí en Vancouver Island Sobre todo en Victoria pues, donde estamos nosotros Y pues decirles que no es para que ustedes entren como en conflictos de qué clima o dónde es mejor en Canadá Porque finalmente el tema del clima pasa a un segundo plano cuando tú quieres migrar a Canadá ¿A qué me refiero? Si tu intención final es con el menor costo posible y el menor tiempo posible poder tener la residencia permanente en Canadá No va a importar el lugar donde estés, sino según tu perfil, cómo lo puedas hacer en el menor tiempo posible, en el menor costo posible Ese es el ideal, ¿no? Y no quiere decir que si de pronto, porque en algún lugar, por ejemplo, las provincias del Atlántico, o Saskatchewan, o Ontario, o Quebec Porque de pronto encuentran una institución, un college, que sea más barato, o que dónde sea más barato vivir Porque la renta cuesta menos, no sé, en Montreal la renta puede ser más barato que en Vancouver, obviamente Pero será que ese lugar donde tú escoges por qué es más barato, será el mejor por tu perfil migratorio para tener la residencia de manera más rápida No se sabe Entonces tengan en cuenta eso, porque veo que algunas personas escriben y postean No, que es más barato tal college o tal otro, o que es más barato tal provincia Y pues, en temas de costos, pensaría yo que no es la primera variable para mirar Sino el tema de tu perfil, el tema de opción de conseguir empleo Según lo que he visto, la mayoría de programas La mayoría piden una oferta de empleo Y la mayoría de programas que he visto Todos más son enfocados a personas que ya tienen experiencia canadiense Es por eso que la Pienso yo que en un gran porcentaje De personas que están migrando a Canadá Que están aplicando a la residencia permanente Es que ya tienen una experiencia aquí Ya están aquí Ya logran una oferta de empleo y logran aplicar De resto, es bien complicado poder aplicar Si no se tiene el puntaje Sobre todo para los otros, los latinos Que el idioma inglés Pues no se nos facilita A comparación con otros países Como son la India Como son Filipinas Que son gran mayoría de personas que aplican a migrar acá a Canadá Entonces, pues ahí está el punto Hay que darle muy fuerte al inglés Prepárense en el idioma inglés Es concientizarse de que todos los días hay que practicar el idioma Entonces, para mí son dos puntos primordiales Para lograr venir a recibir a Canadá Y vivir en este país Es el idioma Y recursos financieros Pienso yo que a partir de ahí Ya tú puedes ganar experiencia laboral Trabajando en tu país Puedes ganar experiencia profesional Estudiando en tu país Pero finalmente Los recursos financieros Y el inglés Es la que tú Teniendo dinero Puedes venir acá Estudiar lo que quieras Puedes venir acá Y si tienes el inglés Tienes de pronto Posibilidades de trabajar Desenvolverte Tener más opciones de hacer networking Y conseguir ofertas de empleo Esos dos Esas dos El idioma Y los recursos financieros Para mí son La clave fundamental Para volverse inmigrantes En este país Ya si alguno de los dos No lo tienes No tienes el inglés Pues entonces Esperaría yo que Te dediques a Ponerle fuerte las ganas A prepararlos ¿Eso qué quiere decir? Desde mi punto de vista Y mi opinión Todo lo que tiene que ver Con el idioma inglés Ponerlo día tras día Y escucharlo Prepararse Prepararse en el idioma Por ejemplo Si están en su vehículo Como estoy yo En este momento En mi carro Pongo solo radio en inglés Pongo solo música en inglés Y trato de prepararme Bastante Solo en Tener material y contenido Solo en inglés Vemos por ejemplo Con Shirley Solo vemos películas O series en inglés Si es su idioma original Que es la gran mayoría De contenido que vemos Solo contenido en inglés Y a veces que de pronto Por el acento O hablan bastante O hablan rápido Pensa uno que hablan rápido Y no es que hablen rápido Hablan a la velocidad normal Lo que pasa es que Como no es nuestra primera lengua Entonces no lo entendemos Cuando hablan así A esa velocidad Entonces En ese caso Ponemos subtítulos O a veces lo devolvemos Para volver a escuchar Y educarnos La idea es educar el oído Repetir también Es como lo básico Pienso yo Otra clave es Pienso yo que la música Es bueno En vez de ustedes Escuchar Vallenato Rancheras Y toda la música En español Que tenemos Pues es bastante Es bonita Tiene folclore Viene de nuestras raíces Pero si su deseo Y su intención Es migrar a un país Donde el idioma oficial Es el inglés O el francés Usted tiene que Dejar atrás Todo el contenido Que usted Escuche O vea en español Pues lo pase a ver En inglés O en francés Es la única Que yo veo Es la manera De poder practicar Y mejorar su nivel Cada día ¿Qué ventaja Tienen ustedes Ahora? Que ahora En este momento Justo por el COVID Las personas Que vayan a venir Por el camino Los estudios Les están Aceptando El Duolingo Y es mucho Más barato Que el IELTS Entonces Pues sería Una buena opción Por lo menos En este caso Así ustedes Vayan a estudiar De pronto El próximo año Y vayan a aplicar Es el siguiente año Pues Apúntenle A presentar De todas maneras El Duolingo De una vez Y postularse Porque Según entiendo Es un poco Más simple No tan complejo Como el IELTS Entonces Aprovechar estos tiempos Que están sucediendo Ahora por el COVID Para que las instituciones Están aceptando El Duolingo Y presentarlo Porque el IELTS Cuando es académico Para poder aplicar A una institución De estudio Es un poco Más complejo Entonces pues Aprovechen esa opción Hay herramientas Hoy en día Y es que Hoy en día Hay tanta información Y tanto contenido Disponible Para aprender Un idioma Pienso yo Impresionante No solo No solo que hay Mucho contenido Sino también Gratuito Es acceso Para todos Entonces Por ejemplo Algo que me parece Muy bueno Que es de gran ayuda Que está en YouTube Y es completamente Gratuito Son audios De motivación En inglés Que pronuncian Bastante bien Pero todo el vocabulario También es muy bueno Para ustedes Darle ese empuje Esa 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 determinación Y esas palabras Como de motivación Y para que ustedes Logren sus sueños Sus metas Entonces todo ese vocabulario No solo que es Muy chévere Por el tema De De cumplir sus sueños Sino también Van educando el oído Y aparecen Y tienen muchos Muchas personas Que hablan ahí Diferentes Pronunciaciones Para practicar Y educar bastante El oído Y tienen La ventaja Pues que ustedes Lo pueden descargar Convertir en MP3 Ponerlo en su En su carro Si van en un bus Siempre escuchando Para empezar A educar el oído Y luego Empezar a repetir Eso es bastante importante Repetir Practicar En los En las conversaciones Con personas nativas Entonces Yo ya hice unos videos Donde Daba tips Sobre como Aprender el idioma Y practicar bastante El inglés Y en uno de esos Hablaba Sobre las conversaciones En inglés Con nativos Busquen las conversaciones Grupos conversacionales Con nativos Los nativos Que van y viajan Personas de Australia De Nueva Zelanda De 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 Escocia De Gran Bretaña De países Donde Su primera lengua Es el inglés Ellos son fascinados Yendo a Latinoamérica Porque es Barato Porque les gusta Les gusta La fiesta Las playas Entonces pues Aprovechen a buscar En esos grupos Conversacionales Que los hay Por ejemplo Nosotros asistíamos A unos Que son con Con couchsurfing Se llama Y en esos Y en esos Grupos de viajeros Se dan Esas reuniones Para ustedes Ir y poder Practicar Ustedes pueden Intercambiar El idioma Ustedes Pueden hablar Con ellos Para que ellos Practiquen Su español Y ellos A ustedes Poderles Dar herramientas De práctica Para el idioma Inglés Eso es buenísimo Porque si ustedes Finalmente Se quedan Solo con el contenido Que puedan tener Digital Pues finalmente No están Practicando Lo más importante Que es hablar Porque finalmente Uno Pues puede tener Muy buen oído Escuchar Y entender Pero cuando Es a la hora De hablar Te enredas Y no te van A entender Entonces es Muy importante Esa práctica Del speaking De poder Y la única Que la da Es practicar Con personas Nativas Es lo más Importante Pienso yo El tip Y otro tip Que dicen Muchos de las personas De cómo aprender Un idioma Es en lo posible Hacer un dating Con personas Que tengan Esa lengua Es decir Pues vayan Y puedan Tener Una cita Con personas Que tengan Ese idioma Entonces busquen En esas aplicaciones De buscar Personas Que estén Buscando pareja Por ejemplo Y puedan Por lo menos Tener citas Y practicar El idioma Eso es primordial Es la manera De cómo se aprende El autoaprendizaje La dedicación El empeño Que ustedes Le pongan Sobre todo A eso Es la clave Y eso les digo Y empezar a ahorrar Que es la otra El otro punto Es los recursos financieros Ahorren Hagan una planificación Financiera Reduzcan sus gastos Miren de qué manera Ustedes pueden Hacia futuro Ver cómo pueden Demostrar Sus recursos financieros Para poder Venir a este país Mira a ver Si de alguna manera Puedes reducir Tus gastos En vivienda En alimentación Poder Tener ahorros Para poder llegar A este país Canadá es costoso Miren Hay Cuántos videos Hay en YouTube Que yo veo De personas Que obvio Con buen interés Que hablan No Canadá es barato Consiga vivienda Barata En Canadá Eso es pura mentira Acá en Canadá Es un país costoso O sea Yo Bueno Y con todo respeto Con las personas Que hacen contenido En YouTube Sobre Canadá Pero Canadá es costoso Canadá no es barato Este es un país Donde si ustedes Quieren venir Y van a pagar Una renta Vale mil Dos mil Tres mil dólares Y eso Ni lo cambian A su moneda local Porque mejor dicho Les da dolor de cabeza A nosotros nos pasaba eso Cuando nosotros Recién llegamos A Canadá Empezábamos a cambiar Ah bueno Este banano Vale dos dólares Eso pasaba A pesos colombianos Son como Cuatro mil Y pues obviamente Uno decía Un banano en Colombia Valdrá Trescientos Cuatrocientos Pesos Si lo mucho En ese entonces Pero pues Obviamente Ese cambio de moneda Al comienzo Era inevitable Ya hoy en día Pues ya después De seis años Y estando acá Pues no No hacemos ese cambio Porque ya adaptamos A que nuestra vida Es acá Y acá Es This is home Pero al comienzo Yo sé que es inevitable Y les va a pasar A todo inmigrante Nos va a pasar Pero Pero finalmente Este es un país costoso Y hay que adaptarse Porque así como es de costoso Pues así también Tú vas a ganar bien Cuando tú Lo que tú hacías En tu país En México En Colombia Perú Argentina Donde sea que estés Pues te pagaban De manera miserable Porque es que es así Tristemente Todas las profesiones En nuestros países Son mal pagas Y es verdad Tristemente Los que se llevan La gran tajada Son los grandes empresarios Los dueños De las compañías Y pagan muy mal A los empleados Es más Ni siquiera En nuestros países Hay ese orden Que se diga Cuál es el número Del NOC Como lo hay acá en Canadá Ese orden De que diga Bueno Esta persona Tiene esta ocupación Y su pago Y su rango de pago Es este a este Y eso sea regulado En nuestros países Sale un profesional Y le pagan Cada vez menos Y tristemente Las profesiones Son cada Cada vez Mal pagas No tenemos Beneficios Hacia futuro Con De pensiones No tenemos Todos los beneficios Que hay acá Beneficios de salud Que dan las empresas Beneficios Para los dientes Gafas Un montón de cosas Y aparte de eso El aporte Que se hace De impuestos Acá por ejemplo Aporta también Para los niños A los niños Les dan un subsidio Que ya les mostramos Un video Que hicimos Sobre nuestra hija Que nació Y ya por solo Nacer en Canadá Tiene un beneficio De auxilios Mensuales Por el gobierno De Canadá Eso En nuestros países Tristemente No existe Y a mí me da tristeza Eso Porque cuánto En nuestros países Aportamos En impuestos Cuánto dinero Se paga Que nos sacan De nuestros salarios Que supuestamente Tiene que ir Para las vías Para la salud Para la educación Y no vemos nada Porque los políticos Se la roban Y son sistemas Mal hechos Tristemente Y yo amo Mi país Y me da Cada vez Tanto dolor El no poder Estar allá Y quisiera Yo estar allá Y no tener Que haber salido Pero es la triste realidad Entonces Es así Pero la vida Solo es una No sabemos Hoy estamos vivos Mañana No puede que no Entonces Yo los exhorto Yo los motivo Yo los impulso A que ustedes Si su sueño Es llegar a Canadá Dos cosas Recursos financieros Ahorren Y prepárense Para el inglés Espero Esto Haya sido De su agrado Espero este video Pues haya Hablado Y abierto Un poco Su mente A lo que viene Hacia el futuro Para ustedes Y sus familias Y bueno Nos vemos en el siguiente video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!